Bueno, pues la niña, el día 9 de julio, se levanta por la mañana y le dice a la madre que es el día más feliz de su vida. La madre le dice que, bueno, ¿por qué? Porque si está de vacaciones. Y dice, bueno, sí, porque estoy de vacaciones. Y bueno, mamá, te voy a preguntar, ¿tú te llevas bien con los padres de uno de los niños? Y le dice, bueno, hija, sí, bueno, no me llevo ni bien ni mal. ¿Por qué? Y le dice, ¿por qué? Entonces la niña se pone a hablar y empieza a contarle a la madre todo lo que le ha sucedido durante todo el curso 2022-2023. La madre me comenta que cuando la niña le nombra las guaridas, ella se quería morir, porque, bueno, la palabra ya impone. La niña le cuenta, con toda frialdad, como tres compañeros la cogían por los brazos y las piernas y la arrastraban a las guaridas, que son unos setos. La metían detrás en la hora del recreo, le bajaban la ropa, le bajaban la ropa interior y le hacían de refregarse sus partes íntimas con una piedra y con tierra del patio. Y tenía fuertes tirones del clítoris, es que tenemos que decirlo así, del clítoris, y le pasaban la uña por las partes íntimas, le arañaban hasta hacer la sangre. La niña llegaba a un momento en que ella decía que por favor pararan, que no podía más con el dolor. La niña entraba a la hora ya cuando terminaba el recreo, despeinada, le arrancaban mechones de pelo. Con esa niña se ensañaron, se ensañaron con esa criatura.